Hasta la foto, ¿qué sentiste? ¿Qué sintieron? Porque viste que todas las miradas estaban sobre ustedes. No, la foto es re divertida, a mí porque me encanta, amo hacer fotos. Pero no me puse a ver quién... ¿Vos decís en el momento que estábamos haciendo las fotos para la bailando? Sí, yo digo en todo, porque digo, estás ahí, estás como sapo de otro pozo, porque claramente había mucha gente que se conoce desde mucho tiempo, gente que ha participado, mucha gente que ha participado en bailando. Gente que no conoce a nadie. Claro, tal cual. Entonces, ¿sentiste, sintieron eso o...? Yo medio como que lo sentí, pero por ahí, dentro de todo, es un poco mejor, porque le das menos importancia, como que sos un sapo de otro pozo. ¿Y a Charlotte te la cruzaste en qué momento? Sí, la cruzamos, la cruzamos. ¿En la entrada o en la foto? No, en la gala en un momento cuando fuimos al baño. Ella no entiende, ¿no? Total, le podemos preguntar. Sí, habla. Pero, ¿entiende español? Entiende, sí. No, pensé que no, en el debate vi que no era español. Sí, viene en España. Digo, ¿pero vos estuviste con Charlotte? ¿Tuviste un romance con Charlotte? Sí, pero ya está, ya no quiero... Ella sabe, ella sabe que vos... Sí, ella sabe todo. Pero pará, ¿por qué no querés hablar de eso? No, porque estamos casados y es algo que no... Por eso, ella es celosa, me dijiste. Sí, sí. Ay, pero chico, discúlpame, pero pará, la gente tiene un pasado, lo digo con respeto, y son figuras y tienen que hablar de todo. Obvio, ya sé que tengo pasado y tengo muchas cosas también que... No, el problema no es ella, no es ella el problema. El problema, ¿sabes qué? Charlotte no quiere que hablemos de eso. Porque a nosotros nos pidieron... ¿Y quién es Charlotte para pedirnos eso? No, acá no. Yo te digo, nosotros nos pidieron que no podíamos tocar el tema de él, a Charlotte. Ah, bueno. La única... Ah, cuando estuvo en el debate. Ah, Charlotte pidió... Charlotte pidió... ¿Por qué no puedo decirlo? Obvio. No podíamos preguntarle. ¿Y por qué pidió eso Charlotte, a ver? Claro. ¿Por qué no quiero hablar de vos? Terminaron mal. No sé. Porque ustedes iniciaron una relación... Pero, o sea, a ella no le molesta, a ella lo malo. A tu mujer, no le parece. Charlotte estaba en pareja. A ella le gusta a Charlotte. ¿Cómo fue la situación? ¿Qué? La quiere incorporar, entonces será por eso. ¿Quieres un trío con Charlotte? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Bien! Es un trío. Vamos a prepararlo. Para no le faltar. Bueno. Imagínate lo que le falta. Si ahora empieza esto, después mirá. Pero bueno... Quiero decir que de todas las que marcaron para hacer el trío con ellos, en la página Jot los eligió Anra. Sí, obvio. Anra la que vio a Noelia Pompa y dijo esta. ¿O no, oían? Sí. ¿Siempre hacen tríos? No, no, no. Para foto, ¿eh? Muy pocas veces, solo por trabajo. Pero, ¿en qué consiste en general? Digo, para la gente que desconoce todo ese mundo de lo virtual, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que más vende? La verdad que es un mundo entero eso también, porque vendés de todo. Claro, pero el contenido... Hasta pies, hasta diferentes, de todo. Pero, por ejemplo, en una pareja, digo, ¿ustedes se venden como pareja? Nosotros lo vendemos como pareja y ella también hace contenido con otras chicas. Ah, por eso. Y la gente que te sugiere, la gente, nace de ustedes para generar contenido. ¿Cómo se maneja ese video? Por lo general, la gente que hace de nosotros, o sea, hay un día que estamos así y pensamos a ver qué mini video podemos hacer y se nos ocurre en el momento o por ahí un día estamos en algún lugar público y hacemos contenido en un lugar público. ¿Pero se puede? ¿Eh? No, no se puede, pero es lo que le gusta. Es la granja. Es morbo. Claro. Para, ¿en Argentina ya hicieron en la calle o en algún parque? No, pero hicimos en Rumania, hicimos en París, en Islandia. Y en París que buscan la Torre Eiffel, ponele. Sí, ahí, pero en París lo que hicimos fueron fotos medio con ropa así... Erótica. ¿Eh? Sí. Yo no puedo creer. Igual me encanta. No, no, discúlpame, yo me quedé con mi pregunta anterior. No puedo creer que no se animen a hablar de Charlotte y se ponen en pelotas atrás de Es su trabajo, ¿qué tiene que ver? Bueno, que tiene una lógica. No, no tiene una lógica, es el trabajo de ellos y lo otro, es una cuestión personal. Pero es ridículo, porque digo, tan mal terminaron, vos te pones re nervioso, mirá, te peinás como Luis Miguel, o sea, no puedo creerlo. Tú y la misma siempre. Ah, muy bien, cantás bien. Te pareces a Michelle Brown, ¿te lo dijeron alguna vez? ¿Quién es Michelle Brown? Ah, es un actor divino argentino que triunfa en México. ¿No es parecido? Me dijeron que me parezco al de Café Rosa. Con aroma de mujer. Ah, a William Levy. William Levy. ¿Tienes un...? Sí, un aire. Bueno, lo quiero. ¿Qué amo, Luque? Lo cierto es que Andra contó el otro día que empezó... Ah, Axel Fernández también. Que empezó en este negocio porque tiene tres hijos y cuando, bueno, el tuyo mayor que tiene 11 años, necesitaba plata. Sí, claro. Esta es la realidad. Y cuentan que ganan mucho dinero con esta historia, ¿no es cierto, Ian? Porque la verdad, vivir así no está mal. ¿Eh? Han encontrado una forma de vida fantástica. Y aparte, son una pareja muy unida porque lo que notamos el otro día, sí, están todo el tiempo así. Lo ves fuera y delante de cámara y fuera de cámara. No es actuado. Eso es lo que... Andra, lo curas mucho. Perdón, Laura, vos cuando viniste acá la última vez a intrusos, vos habías hablado por teléfono, ¿con ella era la que estabas hablando? ¿Por teléfono? No, con la mamá no era. Era con tu mamá, pero vos le contabas que te volvías. No, con mi mamá era, con mi mamá era. Pero te volvías de viaje. Ay, no me acuerdo por qué era. En un momento te pensaste mal. Pero me acuerdo que me había puesto re mal. Claro. Ah, porque había hablado con mi mamá que la relación estaba toda así medio turbia. ¿Con tu mamá? Sí, con mi mamá. Porque a ella no le gustaba, ¿viste? El contenido. Lo que haga, sí. Porque ella es religiosa y todo eso. ¿Y cómo se enteró ella? Y se enteró porque le conté que estaba en México. De México me fui a Europa, me fui a la Torre Infela con ella y le dije, mami, me estoy yendo a Europa. Dice, ¿a Europa? ¿Estás yendo? ¿Cómo? ¿Qué carajo? Me dice, no entendía nada, ¿viste? Y le conté, mirá, conocí a una chica que hace esto, lo otro. No, no, no le conté en ese momento que hacía OnlyFans. Le dije, voy a hacer fotos, encima con un fotógrafo de Playboy. Pero tampoco le dije que era con un fotógrafo de Playboy, pero después le dije, mirá, más estoy haciendo OnlyFans, vendemos contenido. ¿Pero sabías lo que era OnlyFans? Porque hay mucha gente que no sabe lo que es. No, no lo sabía. Hay mucha gente que no lo sabe, es verdad. Porque es contenido erótico, explícito, que se vende en las redes sociales. ¿Me puedes decir más o menos un estimativo? ¿Cuánto ganas por mes? ¿Cuánto ganan por mes por hacer este contenido? Porque es en dólares, ¿no? No, we don't talk about the salary. Ah, no van a hablar del salario. No, 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 dijo el otro día. El otro día le pregunté lo mismo porque dije, entramos. No, no, no me prendí. Igual le dije.